Hola, bienvenidos a la crónica Más Ciudad por Antofagasta Televisión. Hace algunos días el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, dijo en relación al cierre perimetral en el sector del ex vertedero La Chimba, el cierre perimetral y de todo ese terreno espacioso, dijo algo vamos a hacer aquí, vamos a ver qué es lo que hacemos y qué inversión realizamos en esta zona de Antofagasta. Ese tipo de declaraciones demuestran que hace falta una visión para Antofagasta, que no sea improvisado sino que qué queremos para Antofagasta. Y justamente hoy nosotros queremos referirnos a un gran proyecto que ha estado por 10 años tramitado por un reconocido arquitecto urbanista como ese Emil Ugarte, gobiernos que lo tomaban, gobiernos que lo bajaban, pero que es muy importante para Antofagasta. Pero antes de eso yo quiero referirme a cuáles son las características que nos afectan y que de alguna u otra manera va a resolver este B400, una oportunidad de desarrollo. Nosotros sabemos que tenemos una ciudad muy larga, 30 kilómetros, y una ciudad muy larga empobrece porque usted va a tomar la micro, va a tomar el taxi colectivo o va a tomar el transporte y le sale caro o le cuesta tomar el transporte, empobrece una ciudad muy larga. Pero también una ciudad muy larga hace mucho más caro lo que es la mantención de los parques, de las plazas, de las áreas verdes, un costo fuerte para Antofagasta y para la municipalidad. También el mantener limpio. Hoy día estamos en una crisis de la basura que esta gestión no ha sabido resolver. También el costo, el valor es mucho más alto. Y tenemos el tema de la contaminación. En pleno corazón de Antofagasta tenemos un barrio industrial. Y un barrio industrial que contamina, está cerca del hospital, que afecta al liceo industrial, a los jardines infantiles del sector, a los vecinos que vienen alrededor. Esos son tal vez nuestras debilidades. Y aquí viene el proyecto. Porque la B400 no solamente es un proyecto empresarial, sino que es un proyecto que va a impactar a nivel local, a nivel regional y también a nivel de integración. Y ¿sabe qué? Algunos antecedentes que yo rescaté. La B400, usted tiene que entender que este proyecto es un barrio industrial de exportación. Son 130 hectáreas, 1300 hectáreas de suelo llano. O sea, 13 kilómetros cuadrados que están disponibles como usted lo está viendo ahí. La ubicación es totalmente estratégica. 32 kilómetros del puerto de Mejillones y el puerto de Antofagasta. Es decir, medio a medio entre el puerto de Mejillones y el puerto de Antofagasta. Ahí está la B400 y a 8 kilómetros del aeropuerto. Pero mire esto, dos carreteras. La ruta 1 que conecta ambos puertos y la B400 con el interior del continente. También hay dos vías férreas que conectan los puertos de Antofagasta y Mejillones y otra con el interior del continente. Es decir, totalmente privilegiado. Y yo quiero decirle también de que las características geográficas permiten incluso obtener el agua desalada que necesitamos para mantener este barrio industrial y que ha sido un problema en La Negra o en otros barrios industriales. Pero vamos a cuáles son los beneficios. Porque usted dirá, bueno, ¿y cómo me beneficia a mí como vecino? ¿Cómo beneficia a este Antofagasta alicaído y que no brilla? Bueno, considerarle que si la B400 se toman estos terrenos en este camino entre Antofagasta y Mejillones en el corazón de estas dos comunas y entre ambos puertos, la verdad que vamos a significar una diversificación económica. Aquí estamos hablando del desarrollo, no solamente industrial, sino que de armado, de maquinarias, empresas transnacionales e internacionales. Soñemos un poco. Imagínense que nosotros en Antofagasta podamos tener una empresa que aquí arme y tenga los vehículos eléctricos, los buses eléctricos. Lo podemos hacer, pero tenemos que tomar decisiones como este tipo. Es muy importante enfrentar los problemas urgentes, pero también los importantes, lo de visión, lo que van a significar un desarrollo y la sostenibilidad para esta ciudad y para esta región. Tenemos dos opciones de puerto. El cambio climático nos obliga a tener dos opciones de carga, siempre, y descarga. En el caso nuestro, en Antofagasta, un puerto protegido por las corrientes del norte y otro puerto protegido por las corrientes del sur, como siempre lo dice Emil Ugarte, en todas sus exposiciones. Y va a significar la regeneración urbana. Es decir que podamos ordenar la ciudad, porque existiría la liberación de terrenos del barrio industrial. Llevamos el barrio industrial a la B400. Y todos esos terrenos quedan disponibles para que tengamos una ciudad para vivir y no para la minería, una ciudad en la cual muchos santofagastinos, muchos chilenos, están esperando, ¿por cuántos? 10, 20, 30 años la posibilidad de una casa propia. Es decir, nos da esa posibilidad también. La descongestión vehicular. Porque la logística urbana se va a concentrar en la B400. Todo va a ir a la B400, no va a tener que entrar. Vamos a evitar los accidentes por el sur y también por El Salvador Allende. Es decir, es un proyecto muy interesante. Se eliminan los vehículos de paso de otras ciudades vecinas. Lo mismo que decíamos recién. Porque van a tener que ir a la B400 y no entrar a Antofagasta por el sur o por el norte, que hoy día es un gran problema. El desarrollo del clúster minero que está en deuda. Y esta puede ser la gran oportunidad. Y finalmente, evitar el tránsito de los camiones. No se va a disminuir porque tendrán que entrar camiones al puerto. Pero creemos que va a bajar la cantidad y eso va a reducir la contaminación. Hoy día se está hablando de un tren para la macro zona norte del país. Y aquí, como usted sabe, estamos conectados con el tren. Pero efectivamente necesitamos un tren moderno. No un ferrocarril del siglo XIX como hoy día lo tenemos. Sino que un tren rápido de carga y de pasajeros. ¿Sabe qué? La B400 no es un proyecto empresarial. Es un proyecto de desarrollo para Antofagasta, para la región y para el país. Y que va a impactar favorablemente a usted para tener más fuentes laborales, más oportunidades, no solamente la minería, pero también va a permitir a las autoridades comunales a tener caja para construir, por ejemplo, lo que necesitamos, centros de rehabilitación porque el desarrollo también genera muchos problemas de adicción al alcohol, a la droga. Y podamos evitar la delincuencia. Los recursos también van a ser generados producto a este gran proyecto. Nosotros creemos que la B400 es un proyecto que las próximas autoridades, sea el alcalde, el gobernador, delegada presidencial y el gobierno, sea de izquierda o de derecha, es lo que necesita Antofagasta. Nos vemos en la próxima crónica donde vamos a seguir hablando de desarrollo e instalando visión en más ciudades. Que Dios esté con Antofagasta y la región. Hasta luego.